Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Despierta, tú que duermes, levántate de la muerte Y te iluminará el Mesías Te pido que dediques un tiempo a reflexionar y dialogar sobre la fraternidad Una característica fundamental de nuestra vida ¿Pero qué implica ser fraternos? Implica necesariamente el deseo y la capacidad de encontrarse y dialogar con otros Particularmente con aquellos que son diferentes a mí Ser constructores de fraternidad es nuestra respuesta ante la envidia, el egoísmo o la indiferencia Tú, personalmente y junto con tus seres queridos Debes ser testigo apasionado de una convivencia misericordiosa, justa y armoniosa Seamos seres constructores y testigos de fraternidad que viven con alegría día a día a compartir lo que tenemos Lo que hacemos y sobre todo a compartir lo que somos Te invito a estar alerta y hacerte consciente de la luz de Cristo que brilla en ti Tómate un tiempo para experimentar la presencia de Dios en tu vida, en la vida de tu comunidad y en la vida de todos aquellos con los que te encuentras Viva Jesús en nuestros corazones por siempre La Zayista sigue conectado con la Ola 40 y rétate a cambiar el mundo La utopía, un sueño posible Música Música